¿Qué tal está? Buenas tardes. La de Bangladesh es la imagen del día en una jornada de risaca del Plan Nacional de Reformas. Sí, a esas nuevas me he referido hoy desde el Partido Popular y desde la oposición. Cae una red de explotación sexual. Se abre al público la obra del gran maestro surrealista. Los deportes, primera oportunidad del Barça para tratar de proclamarse campeón de liga, Oscar. Dos condiciones tienen que cumplir. Esos son los titulares del nuevo Plan Nacional de Reformas que va a acometer el gobierno. No, no. Un plan que según el Ejecutivo busca crear empleo y que se da a conocer un día después de publicarse la última cifra del paro en España. Una cifra que habla de más de 6 millones de parados. Así es, y hoy hemos querido analizar todas esas medidas para tratar de saber cuál es el impacto que pueden tener a medio y a largo plazo. Lo hemos hecho con la ayuda de expertos del edificio en el que han muerto más de 300 personas esta semana. Dos de ellas son los dueños de los talleres textiles que había en ese inmueble. Y los otros dos detenidos son funcionarios que dijeron que ese edificio era seguro apenas horas antes de la tragedia. Hoy siguen rescatando allí a personas con vida. Venezuela, el líder de la oposición, no se rinde después de las últimas y cuestionadas elecciones que le han dado la presidencia del país al chavista Nicolás Maduro. Enrique Capilés insiste en que va a impugnar esos resultados electorales y que llegará a instancias internacionales si es necesario. Vemos que Islandia fue el primer país que dejó que quebraran sus bancos, que llevó incluso a juicio a su primer ministro y a la cárcel a banqueros y a políticos. Así como vamos a ver ahora, actuó Islandia para solucionar sus problemas económicos hace ahora 5 años. El operativo especial de la policía para mañana incluye a las unidades del subsuelo. Ellos supervisan todo el recorrido pero bajo la superficie por la que se desarrolla esa maratón. Hemos estado con ellos. Desarticulada, una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres, nacionalidad paraguaya aquí en España. Esa operación se ha llevado a cabo en varias ciudades del norte de la península. 17 de esas mujeres han sido ya liberadas y hay también 23 detenidos. Pasa el invierno y además en pleno mes de abril. La masa de aire frío que acaba de penetrar en la península ha bajado los termómetros de manera muy brusca en muchos lugares. El lugo, por ejemplo, la máxima a esta hora no rebasa el grado centígrado. María Calo, buenas tardes. Dalí fue el pintor de los relojes blandos y también de otros 1200 cuadros genuinos y sorprendentes. Algunos de ellos además de valor incalculable. Pero Dalí también dejó huella por su carácter extravagante y desequilibrado. Nosotros hemos podido hablar con el último psiquiatra que le atendió. Hoy el Barcelona podría proclamarse ya campeón de liga. Oscar Castellanos nos cuenta enseguida qué condiciones tienen que darse para que eso suceda. Volvemos esta noche. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.